A cada rato ahí en la esquina, los militares me cogen y me meten miedo y me amenazan de que no venga aquí. Y si yo no vengo a buscar comida aquí, yo me voy a morir del hambre. No me puedo morir de hambre, porque ellos con mucho amor me dan comida, me defienden en todo, me quieren y me cuidan como si fueran mi familia. Mervita, en el día de hoy una represora le estuvo llamando. ¿Qué fue lo que le dijo? Me dijo que yo venía a buscar aquí, como le digo, y digo yo voy a buscar ahí comida. Y esa gente la atienden bien ustedes, digo, perfectamente y me quieren mucho. Y dice, y a sus nietos, digo, igual, dice sus nietos con la edad que tienen no deberían estar ahí. Y digo, pues si ellos lo ayudan mucho, lo que nadie le da se lo dan ellos. Lo que debería ser el gobierno, lo que debería ser salud pública y lo que debería ser el Partido Comunista de Cuba, que es preocuparse por el pueblo, no estar reprimiéndolo como lo hacen. Nosotros, la Unión Patriótica de Cuba lo hacemos. Con nuestro ambiente de labor humanitaria vamos a seguir brindando alimentos, vamos a seguir brindando atención médica, apoyo emocional y en otras necesidades. La desvergüenza le debería dar de estar haciendo esto con una adulta mayor, con una anciana, como si ellas no fueran a llegar a esa edad. Hace poco al activista, Roylan Zárraga Ferrer, le amenazaron de que si seguíamos dando alimentos a los ancianos, nos iban a entablar la guerra. Vergüenza debería darles. Deberían estar apoyando a la mayoría, deberían estar apoyando al pueblo y no reprimiéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias!